estuvimos charlando cuando todavía no estaba el Maxi Rally si, 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 el tiempo pasa bueno, siempre uno trata, mejor dicho, los técnicos tratan de ir innovando y modificando en su momento parecía que los Mitsubishi eran un problema que no podíamos importar los repuestos entonces se diseñó un auto más nacional con repuestos todos nacionales y ahí salieron los Maxi Rally y a posteriori salieron los Junior son todos unos verdaderos pura sangre así que estamos contentos porque eso ha evolucionado y ha gustado mucho al público le gustan mucho los autos como andan, como rugen vamos a ver, esperemos que podamos seguir manteniéndolos y siempre con una evolución porque ahora han puesto los turbos que están en etapa experimental nosotros no tenemos la plata para experimentar los 3, 4 años como lo hacen en Europa lo hacemos y los animo a correr pero por ahí presentan algunos inconvenientes y que estamos solucionándolos y gracias a Dios con resultados positivos de eso justamente íbamos a hablar esto me lo anticipaba en ese tiempo y también anticipaba que íbamos a estar fundamentalmente también conociéndonos a nivel nacional llegando un poquito más a la prensa nacional ¿cómo, cómo? a la prensa nacional, prensa televisiva ah, sí, bueno, nosotros tratamos de que siempre tengamos una muy buena difusión porque Valle Argentino es bien federal nosotros tenemos pilotos que vienen de Tierra del Fuego y tenemos pilotos que están en Tucumán tenemos pilotos que están en Entre Ríos que está al límite con Uruguay y tenemos pilotos que están en el borde de la cordillera que están en San Juan, en Mendoza entonces en todo el ancho del país necesitan tener difusión ¿cómo se logra esa difusión? con canales que tengan nivel internacional y hoy tenemos dos canales que son de nivel internacional fundamentalmente, DirecTV que es nuestro canal sponsor, main sponsor y nos apoya muchísimo y yo he estado fuera de Argentina en Ecuador, en Colombia y uno prende y termina viendo el radio argentino que lo están pasando en los mismos canales de allá porque desde México para abajo se pasa tanto lo de DirecTV como lo de Fox se pasan los dos en toda América ¿se esperan nomás algunos equipos más? aparte de Ford, Chevrolet, ya los que ya están Peugeot, Volkswagen bueno, siempre hay en la gatera alguien que está viendo cómo evoluciona todo en su momento Fiat tuvo una participación una participación muy importante creo que fue el pionero el que puso más ímpetu en sus comienzos de rally y luego van cambiando los directores de las empresas y hay directores que les gusta más el automovilismo pista y hay otros que les gusta más el rally y hay otros que dicen no, nosotros nos vamos a abocar a los autos para las señoras porque hay gente que hace autos pensando en la mujer hay modelos de autos que son pensados en la mujer y bueno, van inclinando el marketing hacia esos lugares yo vuelvo a repetir todas las empresas nos están mirando con buenos ojos porque hemos crecido muchísimo porque estamos dando muy buen espectáculo porque la presentación nuestra ya no es solamente la de cuatro autos que se juntan a correr sino que mueve un parque muy muy importante como usted lo está viendo acá es un parque realmente de nivel internacional los otros días estuvimos acoplados al mundial y nuestros equipos no desentonen estamos realmente muy contentos y yo como presidente estoy muy orgulloso de todo esto que está ocurriendo porque se esfuerzan para tener una presentación de nivel ¿confirmado el calendario o lo que viene? bueno, todo está confirmado hasta último momento yo siempre digo y lo pongo ya acostumbrado a lo que nos viene ocurriendo todo sujeto a cambios climáticos factores climáticos o políticos hoy encuentran a un intendente a un gobernador que hizo el defalco que se mezcló con Noderbrecht que en 24 horas no está más y el que viene dice no, pará, pará, pará déjame pensar que no sé dónde estoy parado entonces la carrera se suspende en lo que respecta a las condiciones climáticas hemos tenido problemas pero graves en corrientes en este momento se ha llevado puente la fuerte lluvia y nosotros tenemos una carrera programada allá en misiones posadas este sistema que está este problema que está habiendo de que uno se cruza a Paraguay y compra las cosas al 30% de lo que valen la ciudad de Posadas está devastada porque todos van a comprar a Paraguay sea el almacén, la carga de combustible la ropa para los chicos los útiles para el colegio se compra todo en Paraguay entonces la ciudad está casi que fundida y bueno, todo eso hace de que se caigan las fechas pero sí, yo puedo decirles de que estamos en el mes de mayo y la carrera de junio es en Catamarca San Fernando del Valle de Catamarca otra vez, una localidad que tuvo que suspender las primeras pruebas la pasamos una semana más adelante porque los caminos estaban todos inundados y se había... pero hoy está solucionado el tema así que vamos a correr junio, Catamarca julio... ¿Vamos a estar a Manzana o no? No, no, no sí, julio, San Juan agosto, La Manzana septiembre, Tucumán octubre hay tres o cuatro alternativas noviembre es la tradicional fecha de concepción del Uruguay y diciembre hacemos el gran premio en la ciudad de Córdoba en la provincia de Córdoba no, 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 no provincia de Córdoba va a ser más al norte vamos a buscar caminos más nuevos caminos Bueno, Luis por último ya agradeciendo a la gentilecia que vamos a estar en contacto todo el fin de semana ¿cómo lo ve para el segundo rulo? los caminos, digo, de acá Mirá, yo en esta oportunidad no tuve no tuve tiempo de ir a ver los caminos indudablemente que acá pasa siempre lo mismo o sea se huella un poco es más que no ha subido claro, se huella un poco si no ha llovido va a aumentar eso la profundidad de la huella pero qué sé yo ya los chicos saben que cuando vienen a correr acá que estos caminos son siempre parecidos más o menos huellas pero se hacen en algunos lugares hay que tener precaución porque cuando se hace la huella también afloran algunas piedras entonces eso puede ser que produzca alguna rotura de goma pero vuelvo a repetir ellos ya están muy acostumbrados y bueno es lo que hay porque cuando vamos al barro es el barro cuando venimos acá que son caminos más flojos ya están preparados o sea el rally es así Luis feliz este día y estamos en contacto todos los fines de semana bueno muchísimas gracias por la nota y bueno que tengas suerte también vos en tu transmisión gracias 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 Gracias.